¡Viva la libertad de frente! ¡Viva la libertad de frente! ¡Viva! ¡Viva la libertad de frente! 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 Para recordarle al Congreso mexicano hoy en día que nosotros no estamos haciendo todo. La prensa unida jamás será vencida. La prensa unida jamás será vencida. Hay noticias gubernamentales, noticias policiales, noticias del ámbito internacional, nacional, que tapan el derecho a la expresión. Hay ahora decretos supremos que también, proyectos de ley que también están queriendo implementarse para amordazar el derecho a la libre expresión, para ir en contra de la ley de imprenta. Entonces es importante aglutinar, reunirnos, manifestarnos, protestar en contra de este tipo de proyectos de ley, de estos decretos que están queriendo, repito, que quieren implementar. Entonces, compañeros, juntos, todos unidos, tenemos que seguir gritando, derecho y libertad de expresión. Gracias, compañeros. Bravo. Hoy empieza la lucha por la libertad de expresión. No vamos a permitir que ni este ni ningún otro gobierno atente contra un derecho constitucional que nosotros, como periodistas, tenemos. Libertad de expresión y derecho a proteger nuestra fuente de información. Aspectos que son importantes a momento de nosotros proyectar una noticia. Como sindicato de trabajadores de la prensa deportiva, estamos firmes en esta lucha y no vamos a doblegarnos ni un milímetro y vamos a estar hasta las últimas consecuencias en tanto y cuanto este gobierno haga prevalecer las intenciones que tiene de taparnos la boca con una ley que nosotros la denominamos ley mordaza. Gracias, compañeros. Y que vive esta lucha. ¡Que vive! Claro, estamos en contra de esta ley, del proyecto 305 y del artículo 281. Todos, no solamente los medios de comunicación, también los trabajadores de la prensa, no solamente los periodistas estamos afectados con esta ley mordaza. Entonces, como Valle Alto, estamos nosotros también preocupados de esta forma para nuestro gremio. Por eso, de esta forma, nos hemos pedido a hacer esta protesta aquí en Cochipán. ¡Bravo! ¡Fuerza de la... Aquí también, Presec, es el sindicato de trabajadores sociales y culturales, estamos presentes. Porque ya basta de que quieran cada vez callar nuestras informaciones, ya basta de que nos tomen como si fuéramos prácticamente sus muñecos. Estamos aquí para protestar, para que estas famosas leyes encubiertas y tapadas nos quieran hacer callar. Ya basta, compañeros. Tenemos que luchar. Y si estamos unidos a nivel país, a nivel Bolivia y a nivel Cochabamba principalmente, vamos a conseguir nuestros objetivos. Compañeros, ¡que viva la libertad de expresión! ¡Que viva! ¡Abajo la ley mordaza! ¡Abajo! Este es un momento especial donde estamos expresando nuestra voz de protesta. Como sindicato de trabajadores de la prensa de Cochabamba, estamos preocupados por lo que está aconteciendo, por la intención que se tiene de amordazar precisamente a todos quienes somos la familia de la prensa. Y no solamente esto será que nosotros tengamos que estar con el micrófono bajo el brazo, sino que vamos a estar con las manillas bajo el brazo. Y eso no podemos permitir, compañeros. No vamos a permitir que se apruebe ninguna norma que vaya contra la ley de imprenta. Y eso lo vamos a hacer respetar. Por eso, compañeros, quiero que me ayuden a decir que ¡viva la libertad de expresión! ¡Que viva! ¡Abajo los enemigos de la prensa! ¡Abajo! Gracias. Yo lo que quiero decirles es que el Estado boliviano está en la obligación de proteger la libertad de expresión y no de afectarla. Porque si afecta la libertad de expresión, está afectando la circulación de ideas, la circulación de información. Y eso no solo nos afecta a nosotros, afecta a toda la población. Después, todos se van a autocensurar para opinar, para pensar y para decir cualquier cosa que quieran manifestar. Entonces, por eso tenemos que luchar, porque sin libertad de expresión no hay democracia y eso lo tenemos que tener bien claro. Así que, gracias por apoyarnos en toda esta protesta y tenemos que seguir adelante hasta el final. Gracias. Queremos decirle al gobierno que en Cochabamba, para empezar, estamos unidos. Aquí hay representantes, dirigentes y trabajadores de base de todos los sectores. Y esa muestra de unidad es un ejemplo de lucha no solo para el resto de los departamentos, sobre todo para nuestro, para nuestra ciudad, para nuestra federación, para nuestros periodistas que todos los días hacen cobertura en las calles de esta ciudad. Nosotros vamos a seguir trabajando en las garantías que deben tener los periodistas en el ejercicio de sus funciones. Y en eso, como ya lo han dicho mis compañeros, no vamos a ceder un solo milímetro en la lucha para que se consolide la libertad de prensa, la libertad de expresión en Bolivia. Porque la libertad de expresión no es un patrimonio de un partido político, de un gobierno o de un país. Es un patrimonio de la humanidad. Y la libertad de expresión es parte de un principio fundamental que tienen las personas para ejercer su trabajo. Yo solo quiero agradecerles de corazón, y vamos a quedarnos unos 20 minutos con los carteles arriba, para recordarles al gobierno, para recordarles a las autoridades, pero sobre todo, para recordarles al Congreso que nosotros estamos unidos y no estamos de acuerdo con la imposición de leyes. Muchísimas gracias, compañeros. ¡Que viva la prensa unida! ¡Que viva! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Que viva! ¡Mueva la ley bordeca! ¡Mueva! Bien, nos quedamos en nuestro...